Y mi baile, que buena sala de espera, que un lugar de trabajo, al donde siempre me relajo. Y mi patito va navegando hacia la orilla que se ha formado en mi rodilla gracias a tanto jabón. Y quise que en vez de agua fuera cara y de rectángula ovala pasara en un salteamén. ¿Quién me quiere? ¿Quién me compre una bañera? ¿Quién me instale? ¿Quién me instale? ¿Quién me instale? ¿Quién me instale? Rebozará mi bañera, caerá afuera y la esponja. Volve a todas mis curvas y si también cove luz y en mi talla agua y jabón. ¿Quién me instale? 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 Uh, Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!